Señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al verla que cruza Amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que al verla que cruza Amor me provoca Señora bonita Usted me castiga Y aunque no me quiera Le digo mil veces Que Dios la bendiga Señora bonita Su cara es dulzura Mis brazos le ofrecen El discreto instante De una aventura Señora bonita Señora bonita Señora bonita Yo siempre la sueño Mire que ironía Yo amándola tanto Y usted tiene dueño Señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que a mí me provoca Es que al verte que cruza Se me agua la boca Señora bonita No seas tan malota Señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que a mí me provoca Su piel es bonita Y su cara es ternura Yo vivo mi cielo Y es por tu dulzura Señora bonita Hay algo en su boca Tiene algo su cuerpo Que a mí me provoca Quisiera tenerla Por siempre Mi vida Vivir sin usted Es una amaldura Señora bonita Hay algo en su boca Le digo mil veces Que Dios la bendiga Tiene algo su cuerpo Que a mí me provoca Ese cuerpo tan bello A mí me emociona Señora bonita Hay algo en su boca Quisiera tenerte Por siempre Mi vida Tiene algo su cuerpo Que a mí me provoca Su cara es tan linda Es puente de alegría Señora bonita Hay algo en su boca Si usted fuera mía El cielo compraría Tiene algo su cuerpo Que a mí me provoca Al verla pasar linda Por la avenida Señora bonita Quierame 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 chinita linda Por toda la vida Si tú eres la luz Que me da alegría Señora bonita Quierame 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 Y es que yo siempre La estoy soñando Quierame Quierame Y quiéreme Y quiéreme Y quiéreme Linda mujer Quierame 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 Quierame